¿Qué tal? Un drink con café. Reserva esta receta inspirada en la sobremesa italiana, afogato. Ya agarré ron malibú y un ron oro. Le vamos a entrar con una dosis de ron oro y una dosis de ron malibú. Con respecto al azúcar, puedes endulzar a tu gusto. Yo le coloco una cuchara. Vamos ahora a colocar tres dosis de café. Puede ser un poco más si quieres. En dos vasos tipo caipiriña, le voy a colocar una bola de helado de vainilla en cada uno. Si quieres, le puedes poner un poco más. Le agrego un palito de canela para dar ese rico aroma. Y ahora solo sirves el café delicioso con aroma de coco sobre el helado de vainilla. Mi hermano, esto está increíble. Chin chin, Edu. Este coconut afogato quedó sensacional, mis hermanos. Háganlo chicos y postea en nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.